Piso García afirmativo a vista de la salida información con toda aproximación me informa que estaba fuera del procedimiento y de ser únicamente afirmativo contacto en el aire 184 utilizado para el servicio 0906010 salida Yaritagua 1 que tenga buen día meto muy buenos días cerca 712 en frecuencia cerca 712 buenos días ascenso para el nivel 210 directo al puerto ascenso a nivel 210 directo a Puerto Cabello llamaré 40 millas fuera cerca 712